bienvenidos a todos bienvenidos de nuevo a un vídeo más de free fire el día de hoy les traemos alto contenido acerca de un nuevo modo que yo me estoy enfrentando en el cual yo no lo había practicado es justo se da este de este reto un día un día antes de que termine la temporada y estamos en el este en liga cristal o lo que conocemos como rango de cristal cristal 4 no hombre diamante diamante perdón y pues bueno la idea es que me reté a mí mismo hacer solo contra duo y la intención era bueno este ver qué tan lejos podíamos llegar en clasificatoria en un rango de diamante nivel 4 a punto de subir a heroico de hecho me acabo de quitar el casco de heroico y lo hago justamente un día antes de que termine la temporada así que mañana creo que se nos reinicia en lo que son los los este los los rangos pues y es cierto la gente juega un poco más despreocupada es una realidad pero pues el que tiene el que tiene cómo se dice este estilo el que tiene técnica pues no la pierde así que bien vean vean la estrategia aquí me lancé yo en clock tower porque me sentí en confianza no suelo no suelo aventarme en clock tower me sentí en confianza y me lanzó en ese momento yo la realidad es que yo quería agarrar un carro de los que están ahí en la cochera este y la carretera para dirigirme hacia hacia la isla y intentar armarme antes de pelear porque ciertamente tengo una desventaja pero al ver que traía un dúo a la derecha y un dúo a la izquierda no me importó así que dice yo bueno si estoy solo ahí los volto a ver y digo y van a caer allá abajo pero yo sabía yo sabía que tenía un dúo a la izquierda entonces me pongo a lootear agarrar vean ese dúo vean ese dúo y yo sabía que ellos venían para arriba yo sabía que iban a seguir al clock tower entonces agarro mi famas agarro team nivel 3 no me siento cómodo con las famas tiene que seguir buscando y me encuentro con la xm8 que indudablemente es una muy buena arma aquí la idea era quedarme con la ump xm8 y poder tener ambas armas de larga y de corta me encuentro con la m10 y digo papá mejor esa este y poder enfrentar haga un dúo a corta distancia con una buena arma y a larga distancia con la mejor arma que hay hoy por hoy que es la xm8 veo el mp 40 y digo no en él esa no así que vamos caminando seguimos corriendo seguimos corriendo y agarro granadita hay que reforzarse bien con lo que es este las balas de ar agarro el astil porque si bien de momento no me sirve espero que nadie se arme con él sería muy peligroso si tienen astil nivel 3 y voy a subir en la parte de la izquierda no quería seguir en la parte de abajo sentía que me agarraban desde arriba así que al subir jamás me percato que tengo uno enfrente de mí veanlo ahí está de hecho es un dúo están los dos no los veo y cuando los veo digo no me van a disparar ese intenta huir de mí veanlo veanlo no sé si no me vio uy me disparan me dieron un buen headset lo quise tumbar se esconde dije este viene por mí porque estoy tocado jamás vino por mí veo que está entretenido y digo bueno lo mantengo vigilado que no que no levanta a su amigo que no venga a rushearme y me curó así que en ese momento sentí que iba a ir por su compa así que cambio de arma y nos enfrentamos pal piso loco este era mi primer dúo derribado su compañero saber pues sentido decepcionado de él este porque está esperando que venciera ahí la partida se comienza a poner buena la realidad es de que no quise ahí ahí no tengo por qué llevar arma pequeña a menos que sea muy buena estrategia no no ocupo así que para que distraerse con dos armas sigo ahí regálenme un segundo algo sucedió algo sucede ya estamos de nuevo aquí y les decía este regreso a ver si si me han dejado un poco de loot bueno me armo de lo que son balas de escopeta hay que llevar una buena cantidad de balas a r un chaleco que traía nivel 2 no era muy bueno tenía que buscar un mejorador pronto antes de que se me dejara venir un nuevo un nuevo dúo y pues bueno este una vez que armo sigo sigo looteando y la verdad tardé mucho tiempo en encontrarme gente así que hice un pequeño recorte de la partida vean ahí siguen las kills en ese momento me deshago de lo que no me sirve de lo que me estorba aunque me vuelva a convencer de volver a agarrar el astil nivel 3 y vean el error que cometo el error que cometo es estar afuera el light drop inclusive comienza el danger comienza a golpear y yo afuera pero bueno ahí cuando me percató dijo no 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 hay quien me levante vámonos para adentro después del danger este obviamente hay que buscar enemigos la idea es golpear la idea es hacer daño y bien este muchos dirán eso es campear eso es el camper pero la realidad es que no es estrategia ustedes mismos han visto como voy para enfrente aunque ahorita voy a encontrar con la de fíjense aquí la idea de esta casa chéquene bien allá a mis espaldas donde están los dos tambos de gasolina se pueden subir y te pueden dar un un francazo ahí ahí justo allí entonces no puede estar tranquilo ahí te pegan justo ahí donde te sientes más tranquilo te pueden subir ahí en la llanta en el tambo y pueden golpearte desde allá y te matan no y tú estás bien entretenido acá este esperando a que salgan enemigos arriba que son por las escaleras y pum para el piso loco entonces mejor no les recomiendo que estén ahí que estén campeando y que hagan y que estén totalmente inmóviles eso no ayuda por ahí veo lo que lo que es un enemigo tenía mucho rato sin ver enemigos lo coyoteo lo busco pero no lo veo ni siquiera veo que se acerque de hecho pienso que se alejó y dije no 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 es que debe de haber alguien cerca porque soy en el centro de la zona y por cierto este otro consejo que les doy de que agarren un ubicador de zona y pronto este por ahí me doy cuenta que quedaban como unos 15 jugadores o unos 13 y yo sabía que estaba otro problema que tenía vean eso es el brillo el brillo estaba constantemente jugándome la mala pasada no sea lo demás a ustedes y si tengan problemas con el brillo en sus celulares ya que son inteligentes y ellos según ellos detectan que es lo mejor para ti en la visión y te disminuyen el brillo ahí venía el airdrop vean me vuelvo a bajar el brillo lo vuelvo a subir eso es un problemón me doy me doy cuenta que tenía un enemigo en la parte de arriba y dije bueno 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 como lo vamos a enfrentar vamos a ver quería obtener un poco de información vean ahí lo veo y digo no este va a bajar este va a bajar pero lo pierdo lo pierdo por un segundo y con la flechita que yo sé en dónde está no hay que ponerse enfrente de él sino a un costado y aquí grave error grave error porque me dirijo de frente a él y dije a lo que se tope a lo que se tope vean yo sentía que era más listo de lo que yo creía y le jugué a un ritmo que él no podía vean inclusive aquí me la perdona lo agarro pum pa'l piso y rápido lo remato aunque también eso no es muy buena estrategia lo recomendable es lanzarle una granada y aquí pongo pared sentía yo sentía muy cerca a su compañero así que hay que no se ahorren las paredes para arriba rápido hay que posicionarse y tener una mejor posición curarse lo más pronto posible y arma de corta y curarse pero estar atentos a la subida porque va a subir él sabe que estoy tocado y ahí viene uno, dos, pa'l piso pa'l piso, loco bien ahí ustedes escucharon la emoción de uno ya venían cuatro, cuatro kills había que armarse de nuevo había que organizar las armas hay que ir a bloquear a los muertos pero primero te tienes que curar tienes que rearmarte la armadura tiene que estar bien te puedes encontrar bien abajo y pues no recuerden esto no es esto no es campear esto es estrategia hay que buscar más este ahí voy y digo yo vi segurito yo vi por ahí lo que son paredes vean agarro una no me deja tomar la otra se llenó este abrimos espacio y vean no me dejo de mover me paro encima de la caja y hay que girar practiquen esto demasiado este lo tienen que practicar porque si no lo practican te vuelan la cabeza ahí escucho a alguien y digo vamos por él escucho que tienen un franco no sé este el sniper el sdb no ese es un sniper veo que le está disparando a alguien a la izquierda y digo ¿dónde está? ¿dónde está? sabía que estaba por el árbol de la izquierda aproximadamente pero yo necesitaba más información porque no sabía si era un dúo no sabía si tenía alguien por allí la intención es siempre debilitarlo por ahí digo oh me cabe otro paquete de balas AR yo lo quería lo agarro y vean no estoy a gusto no estoy cómodo estoy nervioso de que alguien me dispare por la izquierda y sigo queriendo obtener información ¿cuántos son? ¿en dónde está? ahí vi un destello no sé si ustedes lo vieron y digo no vamos por él vamos por él al 100 convencidos no tienen que dudar ni titubear corres a él de frente está confundido escucha pasos pero no saben dónde estás arma de corta pum para el piso hay que poner pronto pared no te las ahorres acuérdense que es una de las reglas lo veo en la piedra y digo vamos por él preparamos la pared pero me dan justo cuando voy a me ponen me ponen en jaque me descubro al poner todas las paredes me descubro y digo no vamos a bajar de nuevo reposicionarnos para volver a pelear recuerden que el que sobrevive puede volver a pelear y hay que volverse a rearmar tengo el reparador de la armadura tenemos la vida incompleta hay que este no bueno creo que ahí no no la reparé totalmente la vida bien lo veo ahí en el árbol le lanzo lo que son disparos con la arma chetada super chetada de la XM8 pero vean eso vean eso soy malo con la mira por dos y de hecho no había mucho que hacer yo no sabía que era un dúo pero ya no tienes otra opción vean en donde está la zona había que ir ellos estaban concentrados con los enemigos con el que yo iba a rushear de la piedra ellos estaban entretenidos bajé jamás me vieron ellos jamás agarra el arma de larga lo veo vean como levanto la mira antes de salir levanté la mira ahí agarro me quito vuelvo a disparar pum pa'l piso loco otros dos por ahí veo que vienen corriendo los dos y dije yo no ya estoy muerto y ahí si me puse muy nervioso ellos la jugaron muy bien nunca se separaron pude haberle lanzado una granada ya no tenía yo paredes prácticamente yo estaba muerto vean ahí salgo lo intento tumbar quise debilitarlos y me dispararon y me dispararon y me dispararon justo los dos al mismo tiempo y a pesar de que le disparo vean se quedó a un disparo de que lo tumbara si yo lo hubiera tirado créanme que me la llevo me la llevo me posiciono detrás de la pared salgo y lo escopeteo pero me tumbo así que no fue una mala partida fue una partida de de 7 kills creo si ahí está con 1648 de daño 31 puntos y pues bueno ahí está así que sin más yo los dejo si les gustó si les gustó la partidita no olviden dejarla y compartir nos vemos hasta la próxima